de los tigres. Últimamente el equipo de los tigres otra vez llama bastante la atención por la cantidad de dinero que ha estado gastando en la contratación de algunos jugadores. Y la pregunta que muchos ya hacen es ¿De dónde sale el dinero de tigres para estas contrataciones? Para poder estar convirtiéndose en uno de los equipos que más gasta en el país, en el fútbol mexicano, un un récord que antes tenía el Monterrey cuando se puso a hacer contrataciones de quince millones de dólares como Maximece y Rodolfo Pizarro. Pero hablar de lo que está haciendo Tigres tampoco es como que sea una novedad, porque anteriormente lo hacía contratando futbolistas como Eduardo Vargas o como Ener Valencia. Ahora son cantidades similares, pero con otros futbolistas y también hay que decirlo, ¿No? De otro nivel. No es igual estar trayendo futbolistas de la Bundesliga, como Eduardo Vargas, de la Premier, como Ener Valencia, a jugadores de dentro de la misma liga MX y que cuesten igual o incluso más. Es por eso que para el día de hoy, para este video, para este podcast, nos trajimos al señor de viernes de negocios aquí en obra del deporte José Perales, porque hay que meternos a los números, hay que meternos a la data económica, de dónde sale el dinero de los clubes de fútbol, y tenemos cifras específicamente de Tigres, que salieron hace tiempo publicadas en el newsletter de negocios más importante de México, White Paper, también con datos de el míster, de mi buen amigo Iván Pérez, porque hay que meternos al tema de las cifras, de dónde sale el dinero de Tigres para poder hacer este tipo de contrataciones. Yo soy Edu Torres y estoy acompañado por el señor José Perales. ¿Cómo te va, Pepe Perales? Bienvenido. ¿Qué tal, Edu? Muy contento aquí de estar una vez más con la gente de obra del deporte para hablar del tema del dinero en esta ocasión, específicamente del equipo de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Vamos a ver de dónde sale todo este, pues estos dólares que se mencionan tanto para estas transacciones y si es que son autosustentables económicamente hablando o no. Oye, porque también hay una situación, mira, aquí a nivel México siento que no estamos muy desarrollados en el tema de la economía de los deportes. Si tú quieres consumir realmente cosas de ese tipo, tienes que voltear a ver, yo creo que sobre todo Estados Unidos e Inglaterra, que de ahí es en donde hay mucha más apertura en el tema de los datos. En Argentina hace poquito llamaba mi atención Perales que Racing anunciaba, no me conocía a Racing o Vélez, pero uno de los dos equipos ponía en un tuit la venta de un jugador y ponía cuánto dinero habían pagado por él. Cosa que aquí en México es imposible de imaginarte. De vez en cuando por ahí a algún presidente se le sale la cantidad o la cifra. Pero si realmente quieres saber de eso, tienes que ver otros lados. Aquí en México no se maneja tanto, menos los viernes de negocios con José Perales. Ahí sí se habla de la data. Sí, y hacemos la investigación, Edu, porque como dices, es muy opaco el tema en México, quizá por un tema fiscal, quizá por un tema también de seguridad, pero aún así la verdad es que creo que le hace mucho daño al fútbol y al deporte en México que no sean transparentes los datos y que también con esto no podemos dimensionar qué tan bien o qué tan mal van los negocios deportivos. Como dices, pues sí, indiscutiblemente uno ve lo que pasa, por ejemplo, en Inglaterra, en Estados Unidos, donde hay equipos que inclusive hasta reportan a la bolsa, como hemos dicho aquí, por ejemplo, en Manchester United, pues a mí me encanta ver los estados de resultados y ver cómo van, ven cuántos ingresos generan, de dónde, por qué, y ver cómo, pues estos cabrones saben generar bastantes libras esterlinas en su caso. Exactamente, hay equipos que hasta por obligación, por estar en la bolsa, tienen que estar reportando eso, ¿no? Y fíjate que hasta lo comentamos de Green Bay Packers, que por la estructura, que por cierto, el que quiera verlo, este episodio de Viernes de Negocios, ahí hablamos que por la estructura de que ellos no tienen un dueño, pues los obligan a que publiquen sus cifras de cómo es lo que generan Edu. Exactamente, y por ejemplo, los ingresos a un equipo de fútbol, ¿cuáles son? De pronto pensamos que todo tiene que caer de la venta de jugadores o que todos de taquillas, y no, evidentemente son diferentes fuentes de ingreso, es algo que creo que el fútbol tiene esa bondad de que hay muchas fuentes de ingreso, el deporte del fútbol tiene la, o mejor dicho, el negocio del fútbol o del deporte en general, tiene la característica de que se mueve mucho, mucho cash en cuanto a los esquilmos, en cuanto a las taquillas de algunos equipos que las pagan todavía yendo ya taquilla con sus 500 pesitos, 600 pesitos a dejarlo. Entonces vamos a platicar un poquito de el tema de los ingresos, insisto, vamos a utilizar datos previamente publicados tanto en web paper como en el míster, no es que nosotros hayamos hecho investigación, son números que ya existen, ¿ok? Son números que ya están ahí. Los diferentes ingresos que llega a tener un equipo de fútbol son los siguientes. Número uno, la taquilla. Número dos, los derechos de televisión. Número tres, la publicidad y patrocinadores. ¿Por qué hago diferencia? Porque la publicidad pueden ser que solamente aparezcan en las vallas publicitarias alrededor de la cancha y un patrocinador puede tener presencia en el jersey o en diferentes lugares del estadio, ¿no? Sí. El merchandising, desde las playeras que se venden, hasta los llaveros, hasta el cojín para el que pones ahí en el estadio, en el volcán, y las ventas de jugadores. Podemos hablar de esos, fíjate, siempre batallo mucho para hacer el 4. Podemos hablar de eso. Ahorita puede ser el 4. Bueno, es que yo lo hago así. Ah, pues sí, ¿verdad? Bueno, es que lo hago así. Tienes razón. Oye, pero por ahí veía que en algunos lugares del mundo, algunos cuentan diferente. O sea, que el 1 no empiezan como en México, de que 1, 2, no, creo que no sé si en Alemania empiezan con el dedo índice, creo, pero bueno. Hay que también las diferentes formas de contar billetes, ¿has visto? De cómo. Aquí contamos billetes como así, o sea, están envueltos, digamos, entonces otros cuentan distinto. Pero bueno, esa es otra cosa. También es dinero, pero es otra cosa. Así es. Ahí te va. ¿Cuánto ingresa, según el míster José Perales, cuánto ingresa tigres de taquilla por año? Sí, mira, de acuerdo con estos datos que estuvimos viendo, son unos 370 millones de pesos de taquilla que está generando tigres anualmente. Ok, 370 millones de pesos. Estamos hablando de unos, ¿qué será? Unos 17 millones de dólares. En dólares, de hecho, sí. O sea, que estamos hablando de unos 18.5 millones de dólares, más o menos. Al año de taquilla. De taquilla, nada más. Y obviamente, esto no significa que sean 18 millones de dólares que agarra Culebro y dice, ah, con madre, y los guarda. No. O sea, esos 18 millones, hay una ganancia que no son los 18 millones nada más. Tienes que pagar un montón de cosas, tienes que tener el estadio en óptimas condiciones. Empleados. Empleados, etcétera. Limpieza. Y que también habría ahí que sumarle, obviamente, lo que se vende, que lo hemos hablado aquí, pues, de cerveza. Sí. De comida, de etcétera. Todo lo que se vende ahí también sería otro ingreso, pero como bien dices, pues no todo es utilidad. Hay que quitarle el costo, lógicamente, pero por ahí van los ingresos. Ok, entonces, 18.5 millones de dólares al año de taquilla, que son 370 millones de pesos. Otra cifra importante, y que suele ser la uno o dos, más importante para un equipo de fútbol, la venta de derechos de transmisión. Actualmente, Tigres es transmitido por Televisa, por Grupo Televisa, que lo puedes ver en tu DN, lo puedes ver en Canal 5, lo puedes ver en Aficionados, lo puedes ver en VIX Plus. O sea, son cuatro diferentes maneras de ver a Tigres de local, pero todas son de Televisa. Ok, entonces ahí también, la cifra no la tenemos, no le vamos a decir mentiras, no vamos a invertir una cifra, pero es de esos otros ingresos importantes que tiene un equipo de fútbol. Pero, por ejemplo, Monterrey es de los que más cobran de derechos de transmisión, Perales. Sí, es de los que más cobran, y las cifras, si no me equivoco, eran como 20 millones, ¿no? Al año. Al año, este, es lo que ellos reciben, 20 millones de. De dólares. De dólares al año es lo que le paga Foxport a a Rayados. Exacto, eso del Monterrey, de Tigres no se podemos estar hablando de. No está publicado. Seguramente será un poco menos porque el contrato creo que fue antes y en otras condiciones, etcétera, pero es para esto para dimensionar de cómo anda por ahí el tema. Ahora, otro de los ingresos que mencionábamos, publicidad y patrocinadores. Últimamente Tigres ha sumado a Bitso, que es esta entre esta empresa de Bitcoins. Es este marketplace de criptomonedas. De criptomonedas, ándale. O sea, ahí está también ese patrocinador. Han sumado también a nivel de femenil otros patrocinadores como Meta, que tiene Instagram. Ha sumado también patrocinadores como Chimex, hablando del femenil, que realmente ha sido un trabajo importante, sobre todo, hasta donde yo tengo entendido de gente como Carlos Valenzuela, vicepresidente del club Tigres, que se ha estado moviendo mucho para esa situación. El tema del merchandising, que ahorita lo platicábamos, todo lo que tenga la marca de Tigres, el logo de Tigres, si bien es cierto, a lo mejor no están recibiendo, por ejemplo, supongamos, que acá tenemos unos teléfonos, el case de Tigres, la funda de Tigres, la vendan en Tigre Tienda, en la Tigre Tienda que tú quieras. A lo mejor si la venden en 500 pesos, a lo mejor se llevan 50, 100 pesos, pero por cada por cada licencia que dan, tienes que pagar algo para tener un producto licencia de Tigres. Sí, claro, indiscutiblemente, y de hecho, hay aquí una empresa que tiene la licencia tanto de Tigres y de Monterrey, y que por ya por comprarle los derechos, pues ya maquila esta empresa, pues llaveros, plumas, y una serie de cosas. Exactamente. También, ahí viene otro punto, en donde sé que tienes el dato de cuánto gana un equipo de fútbol por cada playera que vende, porque de pronto, no sé, anuncian a Messi en el Paris Saint-Germain, y dicen, Messi va a cobrar tanto, pero vendieron tantas playeras en tantas horas, y ya con eso lo recuperaron, porque cuestan tantos mil, tantos, este, cientos de dólares, pues no. De lo que cuesta una playera, un equipo de fútbol solamente se lleva un porcentaje. ¿Cuánto es el porcentaje Perales? Sí, Edu, el porcentaje que se lleva el club es más o menos el seis punto uno por ciento de cada jersey que se vende, porque evidentemente, pues esto se reparte, y lo hemos aquí, el que lo quiera ver, lo hemos ya también publicado aquí en Obra del Deporte, de que se va, hay temas de impuestos, hay temas de logística, la marca que lo hace, en este caso Adidas, la alemana, etcétera, pero el club se lleva solamente un porcentaje, que aquí repito, es de seis punto uno por ciento de lo que recibe por cada jersey que se vende. Y ahora, considerando que un jersey de Tigres, o del fútbol mexicano en general, andaron los mil seiscientos pesos, se están llevando como noventa y ocho pesos, ¿no? Según el cálculo. Podríamos cerrarlo casi en cien pesos. Casi cien pesos. O sea, que por cada playera que vende Tigres, se estaría llevando unos cien pesos. Es correcto. O sea, no es contrate el tema de de Nico Ibañez, ¿no? Eh que que bueno, que ya ya es un hecho. Que paguen el tema de de Nico Ibañez, que vendan unas que te gustan, perales, unas dos mil playeras, que le vendan dos mil playeras, y pensar, bueno, si cada playera cuesta mil seiscientos pesos, significa que van a estar ingresando tres punto dos millones de pesos. Pues déjame decirte que no. Eso es lo que se va a estar vendiendo. Pero si Tigres vende este dos mil playeras. Serían doscientos millones, serían doscientos mil pesos. Exactamente. Doscientos mil pesos, doscientos mil pesos. O sea, que realmente, a ver, yo sé que para ti, perales, y para mí, y para ti que lo estás viendo, a menos que estés viéndonos desde este Chipinque, o desde alguien, algún lugar. Ese, habías visto que en Santa Catarina, así como que entre las montañas, hay un hay un fraccionamiento de gente de un chingo de lana. Sí, en este nuevo valle poniente. No, 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 todavía más para allá, de unos donde hay unos, unos, este, unas madres como esos abanicos, que son de energía eólica. Sí, sí, sí. Hace cuenta que están ahí metidos entre las montañas, y está aquel dueño de no sé qué mamada, y bueno. Ok. Lugares que nunca vamos a visitar, perales. Es correcto, sí. Este, sí, pues se estarían llevando doscientos mil pesos, que para ser sinceros, no te alcanzan ni para la mitad del sueldo de André Pierciñac. No, para nada, para nada. Te alcanza para, pues es un ingreso, ¿verdad? Obviamente, de ahí a lo mejor pagas la nómina del departamento de administración o algo, de la gente de oficina. El personal operativo del estadio podría ser. Exactamente, ahí paga la nómina, pero pues eso no es una cifra considerable por un equipo de fútbol. Entonces, seis punto un por ciento por cada venta de Yersis. Ya hablamos de la taquilla, derechos de transmisión, publicidad, patrocinadores, merchandising, y y la venta de Yersis. Ya tenemos seis ingresos, al menos seis ingresos. Hay otro en donde se mueve muchísimo, muchísimo dinero, que es la venta de jugadores. Sí. Tenemos las cifras perales según el sitio Transfer Market de cuánto ha vendido Tigres, al menos en el último año y medio, respecto a las transferencias de jugadores. Así es, Fíjate que lo último que ha vendido Tigres y por consecuencia que ha ingresado a sus arcas son casi trece millones de dólares lo que ha vendido esto por la suma de los jugadores. Exactamente, hablando de Carlos González que se fue a Toluca, Julian Quiñones que se fue al Atlas, Dueñas que se fue al equipo de Juárez, Leo Fernández que se fue al equipo de Toluca también, y Soteldo todavía está pendiente porque él se fue prestado con una opción de compra. No opción de compra obligatoria, tengo entendido, pero todavía ahí te podría caer un ingreso. Estamos hablando de doce punto ocho millones de dólares, lo que se ha vendido, insisto, según cifras de Transfer Market, porque de pronto llega cada cabrón, ¿de dónde tienen las cifras? ¿Tú viste el contrato? Pues no, güey, obviamente no lo vi, pero tengo que tener referencia de algo. Así es. Tengo que tener alguna referencia. Y tenemos que investigar, tenemos que hacer periodismo. Es correcto. Hacemos aquí investigación y periodismo. Exactamente, como profesor Uchibarra que ganó el premio al periodista. No, 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 qué bárbaro, sí lo vi ayer que lo tuiteó así impresionante. Un maquinante. Lo quiero mucho el profesor. Pero así como te gastaste, mejor dicho, así como ingresaste 13 millones de dólares, pues también tuviste que meterle perales. También tuviste egresos, también tuviste que pagar por traer a estas bombas o no bombas, depende ahí, cada quien como lo vea, pues tienes, ellos gastaron casi 33 millones de dólares por traer a varios jugadores, Edu, que tú sabrás mejor que yo cuáles. Sí, exactamente, se trata de Vladimir Loroña, que te guste, no te guste, hay que comprarlo, hay que pagarlo. Jordi Caicedo, que ya se fue, ya fue un jugador totalmente decepcionante para Tigres. Samir Caetano, que ese sí ha estado jugando de muy buena manera. Fernando Borrerán, que ya lo vimos hacer gol y hacer asistencia esta temporada. Y la última compra, Nicolás Ibañez, el máximo goleador del fútbol mexicano del 2022, fueron las contrataciones. Según Transfer Market, hay fichajes de 12 millones, de 10 millones, de 6 millones, lo que da un total de 32.7 millones de dólares. Es decir, entre los 12.8 que ingresaron y los 32.7 que egresaron, hay una diferencia de 19.9 millones de dólares. Lo podemos cerrar en 20 millones de dólares de diferencia entre lo que gastó Tigres y lo que recibió. Exactamente. Ahí están, 20 millones de dólares solamente hablando del tema de transferencias, de compras y ventas. Además, obviamente, hay que sumar los ingresos de taquilla, de derechos de transmisión, de publicidad, de patrocinadores, de merchandising y de venta de Yersis. Y por supuesto, no solamente están los egresos de la compra de jugadores, porque también, como le decíamos, un equipo de fútbol, creo, alguna vez escuché a una persona de apellido Salinas, creo que Javier Salinas, que trabajaba en su momento en Liga MX, que le tocó también trabajar en Morelia, le tocó trabajar en el béisbol también, que decía que abrir un estadio de fútbol en México en promedio te cuesta 15 millones de pesos. O sea, 15 millones de pesos por abrir el estadio en cuanto a toda su operación. Por prender las luces y todo el tema, ¿no? Toda su operación, porque hay que contratar a la policía, hay que tener seguridad privada, hay que tener ambulancias, hay que tener la todo, todo, que es un chingo de dinero. Sí, sí, es un chingo. Pero también así como entra un chingo, sale un chingo, o sea, está en constante movimiento. Y por eso también sabemos que para Cemex, que son la empresa que está detrás del Club Tigres, pues no es como que ellos estén esperando a ver cuánto dinero genera Tigres para ver si abro o no abro una planta en Filipinas, ¿verdad? No, no, no. O sea, para nada, Tigres no es un negocio para Cemex, no, no es una unidad de negocio que les esté dando como para como para sobrevivir, porque a ver, estamos hablando de que entre Nico Ibañez y Fernando Gorriarán, Tigres se gastó para cerrar números, veinte millones de dólares, entre ellos dos. ¿Cuánto se tarda, Perales? Cemex, este gigantesco emporio del cemento, ¿cuánto tarda Cemex en generar esos veinte millones de dólares? Así es, fíjate que Cemex se tarda doce horas en generar estos cuarenta millones de dólares que estás comentando, doce horas, Edu. Veinte millones de dólares. Veinte millones de dólares, ¿por qué? Porque los ingresos anuales de Cemex son de catorce mil quinientos cincuenta millones de dólares anuales, lo que venden a nivel global durante todo un año, entonces, pues solamente con la operación de doce horas, Cemex con medio día genera cuarenta millones de dólares. No, al día genera cuarenta, en doce horas genera veinte. Es correcto, tienes razón. Al día generan cuarenta y los veinte que estamos hablando tienes toda la razón. Es en doce horas, que es mediodía. O sea, lo que por ejemplo, para no se entender, ¿verdad? Lo que Tigres genera al año de taquillas, o sea, los dieciocho millones, Cemex los genera en mediodía. Sí, así es correcto. Lo que Tigres se gasta en Fernando Gorrearán y Nicolás Ibáñez, Cemex lo genera en mediodía. ¿Qué es importante aquí mencionar? Que no es, no, no se imaginen que Cemex son los, son los que le están dando el dinero a Tigres, no funciona así. No. Ellos pagan un patrocinio por salir en la parte de la playera, por toda la publicidad que tienen. Obviamente hay un apoyo como empresa para cuando se requiera, pero no es que ellos estén de que, a ver, de lo que genere de la venta de blogs, déjame, o de asfalto, déjame se lo doy a Mauricio Culebro para que compre un delantero, no es así. Sí, no, 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 mucha gente tiene esta idea y lo veo yo constantemente que hablan a lo pendejo en muchos espacios de deportes que dicen, no, pues que Cemex abra la cartera. A ver, güey, pues si Cemex tiene un negocio, sí, genera un chingo de dinero, esto es verdad, los catorce mil quinientos cincuenta millones de dólares, pero los directivos de Cemex no están pensando en vender más cemento en Estados Unidos o subirle el precio para entonces ir a comprar jugadores. No, la idea es que este negocio, y esto lo han dicho ejecutivos como Duener, que la idea, pues es de que Tigre sea autosustentable, económicamente hablando, y sí, de hecho, lo habíamos mencionado también en el viernes de negocios, que pues simplemente, por ejemplo, con la pura operación que Cemex tiene en Filipinas, es lo que genera Tigre, pues en todo el año, o sea, realmente es algo muy insignificante para el tamaño de la empresa que es Cemex a nivel global. Exactamente, es algo que no va, no va tanto de la mano, oye, y también, por ejemplo, así como hay ganancias, o como hay ingresos por la venta de jugadores, hay otros futbolistas que te costaron económicamente, y que se te fueron libres, como el caso del Chaca Rodríguez, que se fue libre al equipo de Juárez, o Ayala, que no tiene equipo, todo parece indicar que se va a retirar, y Francisco Venegas, que al menos al día que estamos grabando esto, tampoco tiene un equipo. Entonces, ¿Ibas a hacer algo, Perales? Fíjate que también otro dato de todo este tema del económico de Tigres, y de cuando hay partidos, y de lo que cuesta prender el estadio, y la tingada, también en su momento grabamos esto de que cuánto te costaba ir, si quieres ir al estadio a ver un partido de Tigres, y ahí sacamos más o menos cálculos, esto es fuera también del tema de Tigres, porque incluimos ahí transporte, gasolina, el estacionamiento, y unas semillitas que se las compramos a la señora de afuera, etcétera, entonces eso no va a los ingresos de Tigres, y ahí sacábamos que más o menos andaba por ahí de los mil quinientos pesos, por lo menos a la zona que yo fui, y esto decíamos que genera una derrama económica de alrededor de cuarenta y ocho millones de pesos cada vez que se abre el estadio universitario para un partido de temporada regular, es de al menos unos cuarenta y ocho millones de pesos lo que se genera un sábado que jueguen ahí los Tigres, esta derrama económica, insisto, no solamente para Tigres, sino para los que andan en taxi, los que, toda la economía que generan alrededor de. Sí, alrededor, alrededor de un partido de fútbol se genera un montón de dinero entre lo que pagas del metro, lo que pagas de Uber, lo que pagas de gasolina, estacionamiento, entre los restaurantes también, todo el dinero que se genera, que creo que estaría padre hacer un podcast sobre cuánto ingresa un restaurante cuando juega Tigres y Rayados. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, hay que petarlo. Lo vamos a petar. Vamos a petarlo. Oye, pues a ver, también hay otra situación importante que decir, un equipo de fútbol, un equipo como Tigres, América, Monterrey, cuando necesitan dinero, por ejemplo, vas y y tratas de negociar la compra de un delantero y te dicen, tú traes, no sé, tres millones en la en la mano y te piden seis, ¿qué puedes hacer ahí? Te acercas con la televisora, le pides que te adelante un pago, que tengan pendiente de alguna renovación, te acercas con tus patrocinadores, también les dices, oye, a ver, pues quiero traer a Pepe Pérez, el mejor delantero, y pues va a ser goles. Lo que pasó con Pumas, lo que pasó con Pumas, lo que pasó con Pumas, claro, Daniel Vez. Con el que se trajeron de allá de de Barcelona, fue no, si no me equivoco, pues que le dijeron a a Mifel, fue creo que y Mifel y otros patrocinadores al rostro joven de los banqueros, ahí a Daniel Béquer, que fue el que le dijeron, oye, pues ponle aquí dinero. A Políngale. A Políngale, de hecho, él creo que en particular, Daniel Béquer, él es aficionado de Pumas, me imagino que por eso patrocina al equipo, y es de los que le entró ahí al billetaje, que es de hecho el que según él dice que es de los tiradores para comprar a City Banamex, pero no creo, no creo que lo vaya a comprar él. ¿Se va a culiar o qué? No, sí, de hecho sí, porque yo creo que se lo va a terminar quedando Grupo México de Germán Larrea. No hay nada oficial, pero de mí te acuerdas, Edu. Ok, ¿es tu pronóstico? Es mi pronóstico, sí. Ok. ¿Y José Pérez no se anima a comprar a City Banamex? No me animo, no me animo, fíjate que no, porque no, no, no. Tú dudas más por mantener la UDG, ¿verdad? Estamos ahorita más que nada en el tema académico. De la Universidad de los Guapos. Es correcto, estamos en eso, estamos ahí. Oye, pues bueno, ahí está el tema de dónde salen los ingresos en equipo de fútbol, de cómo le hace Tigres para estar contratando esta clase de jugadores como Nico Ibañez y Fernando Gorriarán, Samir Caetano, que también fue caro. Aquí hay una cosa importante que decir, obviamente, el tener el respaldo de una empresa como Cemex, por supuesto que te beneficia de alguna forma. Por supuesto que hay algún acercamiento y no es que tragaran el dinero. Como te patrocinan, puedes pedir un adelanto, puedes hacer alguna negociación, siempre y cuando exista pues algún plan en donde se pueda estar regresando ese dinero y que se va redir todo en la cancha, ¿no? No, sí, Edu, yo creo que en el tema de Tigres son dos cosas lo que yo destacaría, porque muchas veces veo que destacan inclusive en la prensa a nivel nacional, dicen, oye, que se gastaron un chingo y los equipos de Nuevo León y tal, hablando de los dos. Sí, evidentemente aquí es el tema de que lo respalda, como bien señalas, FEMSA a Los Rayados y Cemex a Tigres, pero también hay que decir que se han sabido hacer autosustentables económicamente hablando estos dos equipos. Yo diría que también en parte por todo el management, por toda la administración que les han impreso estas mismas empresas, porque tú sabes que se han llevado ejecutivos de FEMSA, en el caso de Filizola que viene de OxoGas, Pedro Esquivel, muchos ejecutivos. De Oxo a Rayados. Muchos ejecutivos, sin ir más lejos, también, bueno, Duener también está en Cemex. Mauricio Duener. Y muchos otros ejecutivos que pues algo saben de administración, estoy diciendo sarcástico, pues sabrán mucho, entonces le han impreso también esta forma de operar en los negocios y han hecho que sean marcas exitosas y que generan estas cifras que lo mencionábamos de taquilla, de esto que hay que decirlo y no es mamonería que en otras partes de México no se ven. Entonces, pues algo están haciendo bien, marketing, no sé, pero algo están sabiendo hacer para también generar como gastas. Exactamente, para estar generando todo esto y también hay que decirlo, no es como que Cemex se está esperando que Tigres le dé dividendos positivos a final de año. No, no, no. Esto es de Tigres y para Tigres. Ser un equipo autosustentable, que es lo que se está intentando hacer desde que estaba por acá. Lo hace más por responsabilidades sociales. Sí. Yo pienso este tema es así para estas empresas, un tema más comunitario. Exactamente, a tener ahí algo para la gente, un poquito de fútbol y pues buscar campeonatos, que es lo importante. Perales, ¿en dónde te encuentran la gente en redes sociales? Sí, que me busquen en TikTok como arroba guión bajo José Perales. Perfecto, y en TikTok, hace muy buenos TikTok, se acaba de ir al FAMSA, a ver cómo están. Hemos estado reporteando todo el tema de FAMSA. Me enteré que hay buenas ofertas, me dan ganas de lanzarme el rato, ahí por Colón, ¿dónde está? Ahí andaba en el de Colón, que es donde estaba. Bueno, está todavía su corporativo, ya pues están por cerrar todo. Ahí andaba viendo unas bocinas de tigres y rayados de la industria. Ay, papá. De la industria del audio aquí en el país Nuevo León, y pues me llevé una, una de Monterrey, a un muy buen precio ahí en FAMSA, que ya le decimos adiós. Es correcto, vi que un vato puso, no, yo me llevé un par de zapatos en 12 pesos. Y ya, güey. Que no sé, no sé. Vio ofertas hasta del 70%, ¿eh? No, pero de 12 pesos, pues no sé, no sé, la verdad es que no. A lo mejor eran 120 pesos y le faltó un cero. Podría ser, podría ser que sí. Bueno, suscríbanse a Obra del Deporte, este canal que hacemos con mucho cariño, tenemos muchas deudas, así que si le salen anuncios, por favor, vean los completos, nos ayuda muchísimo a poder salir de esto que nos está ahorcando. Sí, no, 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 ya tenemos aquí los huevos. Oye, y la renta también, güey, año nuevo y aumento y aumento. Ah, oye, ¿sabes qué te iba a decir? Qué bueno que me acordé de la renta. Pagando recibos dobles. Sí, chingada madre, güey. Pagamos doble recibo de luz, nos confundimos de local, pagamos el de otro cabrón, güey. Y de hecho, la segunda parte de lo que habías dicho, porque en la primera, tú comentabas de que, ah, no, con madre, nos vino bien poquito y no sé qué, bueno, pagamos ese. Y no era ese, era otro. Y de hecho, creo que ese otro era menos. Era menos, güey. Era menos, güey. Este, pagamos dos, el vecino también. Sí. Para que vean que somos de toda madre. Sí, sí. Oye, antes de irnos, porque seguramente ya barra gente se fue, pero para los que se quedaron. Hay un tema también importante, porque hay gente que me puede decir, oye, a ver, estás pagando doce millones de dólares por Fernando Gorriarán, pero por Walter Gaitán pagaste menos, por Lucas Lobos pagaste menos, por Damián Álvarez pagaste menos. En el fútbol no está exento el tema de la inflación. Por ejemplo, también a nivel internacional, este jugador ucraniano Mundry, que creo que se llama, que acaba de comprar el Chelsea en cien millones de dólares. También se había hablado de Enzo Fernández, ciento quince millones de dólares. Y volteas a ver, y se pagaron setenta millones, ochenta millones por Cristiano Ronaldo. O sea, son cifras que no van de la mano, pero que también hay que entender el tema de inflación que también llega al fútbol, Perales. Sí, no, mira, la inflación obviamente que está ahí en todos los, pues en todas las economías a nivel global. Y esto es que las cosas van subiendo de precio ahí, como lo vemos cada principio de año de que, oye, pues aumentaron las papitas, aumentaron las sodas, aumentó esto, pues esto también es igual para el fútbol. El tiempo va pasando y ya vemos jugadores de, con mucho, mucho precio, con, me refiero, con altos precios, y te lo aseguro que pronto vamos a ver de más y de más. Lo vemos en la misma NFL, fíjate, tú, donde por ejemplo hay quarterbacks que ya tienen sueldos de, pues, cuarenta millones de dólares por año, por año. Y luego de repente te topas con unos quarterbacks pendejos, o sea, que no tienen el nivel de, para mi punto, no tienen el nivel de ganar ese. ¿Como Aaron Rodgers? Pues mira, él es bueno, pero, pues no sé tampoco si tanto, como para tanto. ¿El de Dallas? Para mí, por ejemplo, el de Dallas, la verdad es que creo que está sobrepagado, pero así también, yo, que son como cuarenta y pico millones de dólares lo que le pagan para lo mal que juega yo como aficionado de Cowboys, te lo digo, pero deja tú, o sea, también sí lo pongo en contexto, porque decir, ah, es que estás hablando como aficionado. No, también yo estoy consciente de que el efecto de Mahomes con Kansas City, nada más que ese cabrón es muy bueno y hagan un Super Bowl y aparte, ya llegó a otro que lo perdió, pero bueno, ya llegó a dos en su corta carrera, pues ese cabrón sí se lo merece, pero lo que voy con esto no es hablar del tema deportivo, sino que distorsionó ya el mercado y hoy un quarterback es los precios que andan, entonces, pues, quieres uno, pues eso cuesta, o sea, eso cuesta ya hoy, son los precios de mercado, sean buenos, sean malos, pues por esos números rondan y a esos números aspiran los jugadores a ganar y no te quieren jugar por menos, ¿verdad? Exactamente. Pues ni modo, o sea, los dueños de la NFL también yo creo que no quisieran pagar estos sueldos, pero es como se cotizan ellos. Es una combinación entre un mercado inflado y una y unas un sobrepago, la inflación y sobrepago que hay también porque pues si lo quieres lo tienes que pagar, no es como que por eso van a, no, porque entre más lo quieras, más vas a pagar. Sí, y luego te venden ahí por eso las cervezas en los estadios de la NFL como arriba de 10 dólares cada uno. No, está bien cabrón. Pero bueno, el tema de la inflación también influye para el tema de los costos de los futbolistas. Gracias a toda la gente que estuvo viendo obra del deporte, por favor, suscríbanse, cuéntale a un amigo o una amiga de este canal para que cada vez lleguemos a más personas. Muchas gracias y hasta el próximo video.